Yo creo que no es una buena idea paralizar el progreso del país. Me extraña porque el progreso de un pueblo depende fundamentalmente del cuido de la vida, la salud y la educación. La propuesta presentada por el diputado pedesista para que la asignación presupuestaria de 21 millones de dólares, previsto para la construcción del paso a desnivel de Rancho Navarra, sea reorientado a salud, educación y la PGR, ha generado inconformidad en el ministro de Obras Públicas. No es una buena idea hacer propuestas sin hacer estudios y sin consultar. Aquí ha venido una política de paralizar al MOP. Para Parker se hace necesario distribuir los fondos en carteras como salud. Luego que el viernes los mismos diputados transfirieran 56 millones de dólares para el pago de los intereses de los certificados de inversión provisionales, y así que el gobierno saliera del impago. Que lo que estarían buscando es descongestionar el tráfico cuando tenemos vidas humanas que pueden estar comprometidas por la falta de medicamentos. Dice que es factible hacer la reorientación ya que la obra aún no inicia. Yo podría asesorar al señor ministro, ¿cómo se puede arreglar eso? Con gusto lo podría asesorar, pro bono. ¿Entonces por qué lo dirá el ministro así? Bueno, él tiene conocimiento y aprehensión a un contrato preasignado, pero la obra física no se ha empezado a realizar. Si usted le quita el contrato a alguien que ha ganado lícitamente, entonces el Estado va a sufrir un juicio y seguramente lo va a perder. Miren, aquí por persignarnos no nos vayamos a arañar. Los proyectos ya avanzan en la zona conocida como el Rancho Navarra. De hecho, la semana anterior se dio la orden de inicio. Para Arena, la petición no es viable. Esto es una propuesta demagoga, una propuesta en la cual queremos tapar hoyos de otros que vienen. Esto es un préstamo, es un proyecto que está desde muchos años hablándose de todos los pasos a desnivel que se querían construir. Sin embargo, de no existir algún atraso, los trabajos estarían iniciando aquí en el Rancho Navarra dentro de un mes aproximadamente, ya que el proyecto ya fue adjudicado a la empresa que lo ejecutará. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!